Es una canción a uno de mis beats Y te voy a mostrar el proceso Así tú también podrás hacer lo mismo Creo que creo que mi gente Hace más o menos seis meses Hice un video haciendo un beat de trap Con melodía de guitarra El video se llama Bedroom Beat 8 Ese beat quedó durísimo Y me daba la vibra de que yo podía hacer una canción en ese beat Al estilo de un rapero dominicano Que se llama T.Y.S Que ahora mismo es a quien yo más escucho Varios días después de subir ese video Hice uno de cómo grabar voces en FL Studio Y mientras editaba ese video Decidí que sí Que tenía que hacer una canción en ese beat de trap Que tanto me gustó Y que lo iba a grabar directamente en FL Studio Ya que en esos días ellos habían hecho unas actualizaciones Que facilitaban el flujo de grabación Y edición de las voces en el DAW He visto comentarios de productores que me dicen Que se les hace difícil grabar encima de sus propios beats La verdad que eso es algo raro Pero en verdad suele pasar Yo en lo personal creo que se trata Del momento en el que lo hagas Por ejemplo He intentado escribirle letras a un beat que me guste mucho Ahí mismo acabando de hacerlo Y por alguna razón no me salen Pero yo tengo la costumbre De de vez en cuando sentarme a escuchar los beats Que he hecho Usualmente los últimos que he hecho Y ahí es el momento perfecto El momento perfecto para escribirle a esos beats No sé por qué Pero la musa te cae durísimo heavy Cuando tú estás haciéndolo así Y ahí le escribes como es No necesariamente debes escribir toda la canción de una sentada Incluso para este tema Yo escribí solamente como 6 barras Y un tarareo del coro Que sonaba más o menos heavy Eso fue suficiente para sentarme a grabar otro día Y ahí, mientras montaba las voces Terminé de escribir las líneas que faltaban Y hacer los arreglos necesarios Para terminar la canción Contigo no tanto lo que son Ni tampoco son todo lo que están Cada vez más pequeño mi círculo No quiero de más que dañe mi plan Contigo no tanto lo que son Ni tampoco son todo lo que están Cada vez más pequeño mi círculo No quiero de más que dañe mi plan Sin duda alguna Mientras estás grabando voces La inspiración está al máximo Y es el momento perfecto para tú agregar Quitar o arreglar cualquier cosa En la canción que estás haciendo La cadena de plugins que utilices para mezclar las voces Puede ser la misma Solamente cambiando algunos parámetros Ya que no todas las voces ni beats son iguales Otra cosa que hace una gran diferencia Es el micrófono y la interfaz de sonido que utilices Claro está Puedes tener un mic El cual cuando grabes Exagera un poco la frecuencia nasal De las voces Mientras el otro puede ser que aumente las frecuencias altas En este caso grabé este tema Con el Neumann TLM-102 Y la tarjeta de sonido Apollo Twin X Por lo cual tuve que dirigirme las voces De una manera muy distinta A como la hacía cuando grababa Con el Audio-Technica ATH-2035 Y la Focusrite 2i2 Que es con los cuales he estado grabando Desde el 2018 Cuando terminé de grabar esas voces Le hice un Quick Mix Con esta cadena de plugins Que le voy a mostrar ahora El primer plugin que utilicé en esta cadena Fue el Tune Real Time de Waves Esto lo utilicé para afinar las voces En vez del Auto-Tune El segundo plugin Fue el SSL Channel de Waves Este se lo apliqué solamente Para darle un poco de compresión Ya que en este channel Tiene también el ecualizador Pero en este caso solamente Lo utilicé para la compresión Luego le apliqué el famoso LA-2A En este caso el de UAD Luego de eso El FabFilter El Pro-Q2 Para poder quitar unas cuantas frecuencias Y luego de ahí un poquito más de compresión Con otro plugin que viene con la Apollo Que es el 1176 Este compresor tiene un carácter bien diferente al LA-2A El LA-2A es un compresor lento Y este es un compresor rápido Eso actúa muy diferente en las voces No me voy a ir a detalles en eso Para eso recomiendo mirar videos exclusivamente de compresión Y de mezcla de voces Luego de eso le puse otro ecualizador En este caso El SSL EQ Y luego de eso Le apliqué un De-Esser También de Waves El FabFilter Pro-Q2 Otra vez Para aumentar un poco aquí Y un Limiter Algo que yo sé que no es muy común en las voces Pero eso es un tema para otro video Aparte de eso Algo muy 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 importante Que hice fue En un canal aparte Le apliqué el Apex Vintage Esto es un excitador de armónicos Y se lo puse como un envío Eso no es nada mi gente Esta fue la cadena de plugins Que utilicé para mezclar esas voces Cuando terminé de hacer ese pequeño mix Se lo envié a mi cuñado Con el cual había grabado unos cuantos temas Hace más de 10 años atrás La idea le gustó pila Y decidió montarse en el beat Grabó las voces Me las envió Terminé de hacer unos cuantos arreglos En la mezcla Y nada mi gente Ahora vamos a mostrarles Cómo va quedando esta idea Si les gusta Déjenmelo saber Para así terminarla Y subirla a Spotify Y a toda la plataforma Para que ustedes puedan disfrutarla mi gente Ustedes saben que lo que Estamos aquí Vamos a hacer muchísimo proyecto duro En este año Venimos con un refresh durísimo Para el canal Pues nada mi gente Espero que mi contenido Les sirva de mucho valor Y que les guste pila Y ustedes saben que lo que Estamos aquí activos Dejen su comentario Y nada Escuchen cómo va quedando eso Nos vemos en la próxima Peace Contigo no tanto lo que son Robinson Produciendo Cada vez más pequeño Mi círculo No quiero de más que dañe mi plan Contigo no tanto lo que son Ni tampoco son Todos los que están Cada vez más pequeño Mi círculo No quiero de más que dañe mi plan Contigo no tanto lo que son Ni tampoco son Todos los que están Cada vez más pequeño Cada vez más pequeño Mi círculo No quiero de más que dañe mi plan De más que dañe mi plan A esos que tú llamas amigo Dime dónde están Cuando se acaba la feria Cuando ya no hay pan Después que tú le diste lo tuyo Fue en los primeritos Que se te viran Y en la espalda tuya plan Hay que estar bien moca Con estos palomos en mierda No quiero fracasar No quiero conocer una celda Ten mucho cuidado A quien le cuenta tu movida Error que te puede cortar la vida Si descuidas El que está a mi lado A mí me quiere como soy Porque a cambio de amor Yo mi dinero no lo doy En eso hay mucha gente equivocado El amor y respeto No se compran Eso he dado sino ganao A traición de gogo No le doy mente Eso es algo de lo que estoy claro Estoy consciente Escucho el corazón Pero obedezco a mi mente Porque sé que ya está clara Y no se va a pechar con gente Contigo no tanto los que son Ni tampoco son todos los que están Cada vez más pequeño Mi círculo no quiero De más que dañe mi plan Contigo no tanto los que son Ni tampoco son todos los que están Cada vez más pequeño Mi círculo no quiero De más que dañe mi plan De más que dañe mi plan No quiero de más que dañe mi plan Cuando ejecute yo sabrán Pa' lo que doy sin divareo Cuando logre mi plan Y lo celebro No se puede confiar en nadie Eso me enseñó la calle La yeca me enseñó Cosas que tú ni te imaginas Códigos son código Las reglas de la esquina Códigos son código Cuidado si desafinas Porque si violas un código Es respeto a subestima De tal manera que con un bolígrafo Te tachas No te ven como un ejemplo Te ven como una rata Solo busco respeto De eso es que se trata Si hay respeto Tato bien Aunque algunos se disfrazan Por eso ando por mi lado Callao Sigilosamente Con mi círculo cerrao Esperando a mi presa Pa' dejarlo ahí tirao Porque ando con lo que son No con cualquier pelao Y selecciono lo que tengo al lao Contigo no tanto lo que son Ni tampoco son to' lo que dan Cada vez más pequeño Mi círculo no quiero De más que dañe mi plan Contigo no tanto lo que son Ni tampoco son to' lo que dan Cada vez más pequeño Mi círculo no quiero De más que dañe mi plan Robinson Produciendo